Ahora en el clásico barrio San Carlos, challenge cinco ambientes con cochera doble, parque y piscina. Sobre lote de 580 metros cuadrados, con una superficie cubierta de 500 metros cuadrados. Accedemos a la planta alta por importante escalera, distribuidor a dormitorios, balconeando al living. Al frente se encuentra el dormitorio principal de generosas dimensiones en suite con vestidor y salida al balcón. Segundo dormitorio en suite con baño compartimentado y tercer dormitorio, ambos unidos por balcón corrido. Sobre la planta principal ingresamos a un hall recibidor. Amplio living con pisos de laja, comedor separado con ventanales de BH con salida al parque, cocina comedor diario, dormitorio en suite con vestidor. Y parque con piscina y parrilla. En subsuelo, garage doble paralelo, trotadora para dos vehículos más, quincho, habitación de servicio y sala de máquinas. Ideal para familia numerosa. Visítelo. Nuncios Salerno. Profesionalismo, confianza y seguridad en negocios inmobiliarios. Comuníquese al 223-687-0890.